Y bienvenidos a esta sesión de los sábados de la física, que va a ser la última por esta temporada. Esperemos que en noviembre podamos recuperar la actividad. De tal manera que es para mí un placer presentar al profesor Antonio Vela, que es profesor de Física en el Departamento de Física de la Universidad Pública de Navarra. Y que ya tuvimos el placer de contar con él en la pasada sesión de los sábados, que nos vino a dar una charla sobre acústica. Y en esta ocasión ha cambiado el tema y nos va a hablar de la física del arco. Sin más. Bueno, pues lo primero es agradecer la presencia de todos y que me ha resultado muy estimulante pues que haya personas mayores, pequeños, que tengan el interés como para un sábado por la mañana pues venir a este tipo de actividades. Esa es un poco la sensación que siento yo cuando me encuentro con una situación pues para mí tan estimulante. Y luego agradecerle al profesor Julio Güemes que me haya contado conmigo pues para este ciclo de charlas en que bastantes de los ponentes los conozco y algunos no los conozco personalmente pero sí por sus escritos son gente que, vamos a ver, te admiro, ¿no? Entonces me siento muy contento en participar en esta actividad. El tema que vamos a hacer es el estudio de un fenómeno que es el arco iris y vamos a hacer de la mano del fenómeno vamos a seguir dos caminos. Vamos a hacer un percorrido histórico de cómo se ha ido construyendo el conocimiento que tenemos actualmente del arco iris. ¿Qué es eso del arco iris? Bueno, pues responder a esa pregunta ha llevado siglos y ha tenido que contar con la aportación de muchos investigadores que cada uno ha puesto su ladrillo en un edificio que es en este momento satisfactorio para lo que conocemos del fenómeno. Y vamos a aprovechar para hacer otro recorrido histórico que es el de la construcción de una teoría científica. Es decir, vamos a aprovechar este caso particular para ver en general cómo se va construyendo la ciencia. Esa cosa llamada ciencia, ¿cómo se construye? Bueno, pues se construye, ¿de acuerdo? con un método que tiene una serie de asos. No existe un método rígido, ¿verdad? Porque distintos investigadores a veces juegan con aspectos más formales otros juegan con aspectos más intuitivos pero al final todos tienen en común una serie de pasos que se han conceptualizado como el método científico. Entonces vamos a seguir dos caminos paralelos. Primero, la construcción de la teoría, de la óptica que nos explica lo que es el arco iris y por otro lado, cómo se va construyendo una teoría científica. Bien, a lo largo de la exposición, pues cualquier pregunta pues es bienvenida y, en fin, pues como si se me gusta, en cualquier momento se me pregunta y si puedo contesto. Y algunas de las experiencias que vamos a ver porque después de una pequeña introducción va a ser todo experimental las experiencias, si no se ven bien pues se mueve uno contra el pedido se acerca o se cambia de sitio porque ahora hay experiencias que son un poco sutiles. Apagaremos las luces para mantener una buena oscuridad para ver las trayectorias de los rayos en el interior de las gotas. Es decir, que en ese aspecto, bueno, pues ya nos acomodaríamos como si hay que moverse, se mueve, que no hay ningún problema. Bueno, pues ahora vamos a empezar directamente con el desarrollo de la charla. Lo primero, el arco iris todo el mundo hemos visto el arco iris el arco iris es un fenómeno que en general se asocia a sentimientos pues de belleza, de alegría de felicidad, de bienestar y que si lo pensamos un poquito es sorprendente encontrar ahí en el cielo un arco de coloreneas. Y esa sorpresa si tenemos esa capacidad sorpresa estamos empezando a andar el camino científico. O sea, el método científico comienza con el asombro y va, ¿eso qué es? ¿Por qué está eso? Ese es el primer paso, ese es el estilo. Después tendrán otra serie de pasos que vamos a ir viendo. Entonces nos encontramos el arco iris pues en distintas configuraciones casi siempre se asocia a donde aquí está oscuro pues se parece que hay tormenta si está asociado al agua, ¿verdad? a la lluvia hay unos colores a veces los colores son muy nítidos muy marcados a veces son más pastel un color más difuso ya vemos por qué aquí se ve también esa zona oscura en la parte de fuera aquí por ejemplo los violetas no están o están muy disminuidos todas las fotos que presento son naturales no hay ninguna foto trucada o sea que vamos a ver una serie de fotos un poco extrañas pero que quede claro que son fotos más de la naturaleza esta es una foto muy bonita porque encontramos el arco iris ya intuimos que es circular normalmente vemos el arco iris lo vemos como un arco de circunferencia ¿verdad? ¿por qué? pues porque las condiciones de observación nos hacen que el horizonte del horizonte para abajo no podamos ver y solamente vemos el horizonte para arriba pero si estamos en una situación por encima del horizonte que normalmente tenemos que no es corta por ejemplo estamos en una montaña de forma que nuestro horizonte próxima que nuestro aquí lo tenemos el horizonte aquí lo tenemos por debajo de la visual con lo cual ya se intuye que el arco iris en principio va a ser una circunferencia lo que pasa es que normalmente vamos a ver una porción de él o sea que está muy bien puesta la palabra arco es un arco de circunferencia ¿y esto qué es? pues esto es un arco iris rojo bueno y por qué pues es un arco iris rojo porque esto ya nos va a dar muchas pistas de cómo se forma el arco iris es un arco iris rojo porque es un arco iris que se ha formado en un atardecer en que el sol se estaba poniendo por la parte de detrás el sol se estaba poniendo por ahí y en ese atardecer el sol era rojo la luz que viene del sol es roja el sol siempre es el mismo pasa que la luz queda filtrada por las capas de la atmósfera en la dispersión de forma que vemos los atardeceres rojos no porque el sol se haya convertido en rojo sino porque la luz ha quedado filtrada por la atmósfera de forma que la luz que está llegando a las gotas de agua que hay por ahí hay una tormenta o unas nubes muy tenues nos devuelve la luz que le está llegando claro si le está llegando rojo nos devuelve rojo se intuyen ahí los pequeños colores porque la luz que llega no es exactamente roja es rojiza aquí tenemos lo mismo fundamentalmente están potenciados los rojos tenemos el sol que se está poniendo por detrás de nosotros aquí está el observador cito la foto y allí tenemos la tormenta y tenemos un arco fundamentalmente rojo exactamente igual dentro de poco vamos a hacer uno aquí dentro y este es un arco iris nocturno es posible eso pero no hemos quedado que el arco iris tiene que ser iluminado por la luz del sol y las gotas nos devuelven la luz bueno pues en este caso lo que está iluminando es la luna el sol se está poniendo por allá y la luna está saliendo por detrás de nosotros y era luna llena esa noche era luna llena una luna que devuelve la luz del sol con mucha intensidad es decir que la iluminación viene de la luna aquí tenemos la humedad las boquitas de agua que sean y la luz que llega de la luna es de vuelta y encontramos un arco iris nocturno se llama un arco iris de luna ¿y qué color es tiene? ¿por qué se usa el blanco? ¿cómo? ¿qué color es tiene? tiene bueno tiene se ven tenues yo no sé si veía el azul bueno no quiero fotografiar el azul se ve por la parte de dentro más o menos azules en el centro más bien amarillo y por encima hay naranjas rojizos claro la luz que llega de la luna no tiene la misma composición no tiene la misma composición espectral se dice no tiene los mismos colores que la luz del sol por lo tanto el arco iris que veremos no va a tener los mismos colores de la misma forma que los arco iris que vamos a hacer aquí que lo vamos a hacer con una bombilla la luz de la bombilla que va a simular al sol no tiene exactamente la misma composición espectral que la luz del sol es decir va a ser una luz blanca pero no exactamente igual de blanca pasa lo mismo con la luna pero bueno sí que se ve desde luego el arco se ve y sí que se intuyen ahí los colores no tan nítidos porque hay que tener en cuenta también que la luz que llega es mucho más débil es decir un fenómeno sutil yo personalmente no lo he visto nunca me encantaría está descrito esta fotografía está sacada de es fascinante hay un montón de páginas web de aficionados a la fotografía meteorológica es una gente aficionada y que su pasión es hacer fotos de fenómenos meteorológicos y esta foto está sacada de una de esas páginas y los señores lo observaron o sea lo vieron e hicieron la foto ¿eso? ¿sí? ¿esa luz fuerte que hay arriba? esto es Venus esto es Venus esto que hay aquí es el sol la luz que queda después del atardecer ¿está desenfocado? ¿por eso se ve tan tan gordo? no eso es porque para captarlo con mayor claridad hubo que hacer una exposición la foto no fue una instantánea sino que hubo que dejarla pues pongamos unos segundos entonces ese destello queda un poquito más borroso ¿se podría haber visto una pequeña trayectoria en lugar de un...? claro en el caso de que hubieran sido minutos si la exposición hubiera sido minutos que es lo que vemos a veces con las fotos del cielo vemos que en lugar de las estrellas vemos unas líneas blancas que es debido a la rotación de la tierra que a nosotros parece la rotación del cielo pero si la exposición ha durado menos de un minuto pues no, no da tiempo a que la estrella se mueva esta es una foto estas son las cataratas de Iguazú que son unas cataratas espectaculares la caída del agua el choque con el suelo provoca una neblina una nube artificial bueno, artificial una nube debido al choque y bueno dependiendo de los ángulos pero veremos cuáles son pues se pueden encontrar fotos como estas hace muy poco yo me acuerdo hace unos meses que hubo inundaciones en Andalucía en los telediarios salían imágenes de los embalses que estaban sacando agua ¿verdad? unos chorros tremendos y el cámara tuvo la habilidad de ponerse en un sitio que sería perfectamente un arcoíris un arcoíris precioso esto no es difícil de ver esto en cualquier sitio que haya agua golpeada si uno busca el sitio adecuado lo puede ver o sea tiene que haber unas condiciones de iluminación y sobre todo de ángulos por ejemplo esta es una fotografía real el viento viene de allí rompe el chorro en gotitas de agua de forma que tenemos ahí la nube y esa nube iluminada de forma ya vimos ahora los ángulos pues pueden permitir una foto tan en fin que la hizo que se quedaría satisfecho ¿no? una foto tan preciosa es decir que encontramos el arcoíris en muchos contextos en muchos contextos en general va a estar asociado a agua en general a gotitas de agua y esta es una foto preciosa ¿no? en un templo griego supongo y ahí es marcado ¿verdad? con un arcoíris bueno y esto ¿por qué lo pongo? lo pongo como introducción a los intentos de explicación de los seres humanos los seres humanos desde siempre pues se han preguntado el motivo las causas de los fenómenos naturales ¿no? y en situaciones de que todavía no había un desarrollo científico pues las explicaciones eran de tipo tentativo de tipo mitológico mágico entonces bueno pues había fenómenos que eran violentos un rayo que es capaz de matar a una persona y pues eso pues ¿qué será? ¿qué será? hombre pues el dios del cielo que se ha enfadado y nos manda y le tendremos que hacer sacrificios para calmarlo el dios del viento el dios de la lluvia al que hay que bailarle la danza de la lluvia son explicaciones mitológicas con el arcoíris pasó lo mismo el arcoíris es un fenómeno sorprendente y muchas muchas culturas han intentado responder con las herramientas que tenían que eran explicaciones de tipo mitológico legendario la mitología griega es iris es la personificación del arcoíris que anuncia el pacto de los humanos y los dioses y el fin de la tormenta eso lo vamos a ver repetido en muchas culturas en la mitología inca el arcoíris se llama Cuichi que es el hijo de la lluvia capaz de atrapar al sol y la luna que bien que bien hecho está o sea es el hijo de la lluvia y es capaz de atrapar la luz del sol que lo hemos visto y también de la luna es una síntesis de la mitología pero que bueno tiene en cuenta la realidad en la mitología nórdica se llamaba arcoíris al puente que comunicaba el reino de Odín que era un dios con el de los hombres otra vez el pacto la relación entre el cielo y la tierra en euskera cochada significa cuerno divino el cuerno de Orchi Orchi es uno de los personajes mitológicos de la de la de la de la de la mitología base la biblia dice estará en el estará en el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre dios y todo ser viviente dios manda el diluvio al final dice bueno pues no lo haré más prometo que no lo haré más este es el pacto que hago con los humanos y para acordarme que tengo que cumplir mi palabra pues voy a poner una señal que me recuerde este pacto bueno es una descripción de nuevo pues mitológica y también los poetas han cantado al arco iris es un el arco iris que ya he dicho y a todo el mundo nos produce sentimientos pues placenteros de alegría sobre todo entonces hay un poeta romántico que se llama Kitz que seguro que algunos de aquí lo conocerán bueno pues que escribe esta poesía que vamos a comentar que dice ¿acaso no vuelan todos los encantos al mero toque de la fría filosofía? ¿qué es la fría filosofía? bueno a la física antes se llamaba filosofía natural se llamaba filosofía natural como dice la fría filosofía habla de la ciencia una vez había en el cielo un arco iris tremendo conocemos su trama su textura está indicada en el insulso catálogo de las cosas comunes que es efectivo ¿no? insulso catálogo de las cosas comunes la filosofía física flexionará las alas de un ángel conquistará todos los misterios con la regla la línea vaciará el aire de fantasmas piramina de gnomos destejerá un arco iris es decir el romanticismo de alguna forma reivindica los aspectos más pues irracionales el mundo misterioso del subconsciente las hadas los gnomos la magia entonces Keats dice bueno y cuando llegan los científicos y nos dicen que el arco iris está compuesto por una descomposición de la luz patatín patatán le quitan encanto bueno vamos a ver es justo al revés o sea la ciencia no quita nada la ciencia pone añade añade a la sensación estética de contemplación de un fenómeno tan bonito le añade un plus que es el plus del conocimiento incluso actualmente hay corrientes filosóficas el posmodernismo que dicen la física eso es una es una construcción pero en fin como que desvalorizando ¿no? es decir no, no el que la ciencia consiga explicarnos el mundo que nos rodea que ese es el objetivo de la ciencia eso no quita nada no quita ningún encanto pone encanto bueno pues ahora vamos a hacer ya el camino científico vamos a ver cómo se va construyendo los conocimientos que tenemos actualmente de la óptica bueno pues empieza con Platón los estudiantes que están por ahí seguro que les ha caído hace poco en el examen Platón ¿no es que sí? siempre caen no puede ser de otra manera bueno Platón que es una figura señera ¿verdad? en la filosofía fue discípulo de Sócrates fue maestro de Aristóteles bueno pues entre sus muchas aportaciones enuncia lo que se llama el problema de Platón entonces él a sus compañeros filósofos a sus colegas les da un programa de trabajo que consiste en que abandonar en el miedo supersticioso a que es gara no divina poniéndose a la tarea de obtener un conocimiento científico de sus movimientos y periodos estábamos hablando de astronomía ¿no? entonces las explicaciones que daban nuestros filósofos es decir bueno los planetas están regidos por unos espíritus que los mueren explicaciones de tipo mitológico entonces Platón dice no vamos a intentar comprenderlo con causas racionales ahí arranca la ciencia es el momento en el que se produce bueno pues es 500 años 400 años antes de nuestra edad el paso de lo que se llama del mitos al logos de la explicación mitológica a la explicación racional la ciencia arranca de aquí bueno pues vamos a ver las características del método científico cómo se va construyendo esa cosa llamada ciencia lo primero son las observaciones las observaciones observamos el arco iris observamos la lluvia observamos que el agua a veces se pone como una piedra y a veces desaparece en forma de vapor esos son los hechos ¿qué son hechos? los hechos son acuerdos entre observadores competentes esa pantalla es azul es azul este señor dice que es azul este niño dice que es azul y un señor dice no pues yo la veo verde bueno a lo mejor usted es vamos a ver o él tiene un problema analista el daltonismo lo que sea entonces habría que eliminar a ese observador de esta experiencia cuando al final todos los observadores competentes están de acuerdo con una observación a eso se le ha hecho la física la ciencia en general se apoya en los hechos y después viene y por qué y eso por qué bueno pues el intento de respuesta se le llama elaboración de hipótesis las hipótesis son intentos de explicación son intentos de explicación las hipótesis son gratuitas ¿qué quiere decir gratuitas? que salen gratis es decir es como cuando uno dice en una película de asesinos ¿no? pues yo mi hipótesis es que el asesino es el mayordomo y uno dice pues no mi hipótesis es que es el vecino bueno no hay que dar no hay que dar explicaciones simplemente yo lanzo la hipótesis y no tengo necesidad de justificar por eso se dice que las hipótesis son gratuitas son intentos de explicación claro pues científico no termina aquí pero bueno este ya nos da dos pasos bueno pues el primero que empieza con el método como buen discípulo es Aristóteles que entre sus muchísimas aportaciones pues se lo conoce como un filósofo pero bueno fue filósofo literato fue botánico bueno y también escribió sobre la naturaleza ¿eh? la filosofía de la naturaleza que ahora llamamos ciencia bueno y es el primero que intenta dar una hipótesis un intento de explicación racional sin apelar a los dioses y él lo atribuye a la reflexión de la luz en las nubes bueno yo creo que es por eso ahí hay una nube el sol la ilumina y de alguna forma la luz se refleja bueno sí parece que sí la superficie continua que forma las gotas de la nube hace despejo es un despejo un poco raro porque los espejos normalmente no se vuelven en las imágenes bueno este es un despejo un poco raro porque nos vuelve solamente el color bueno pues vale pues lo dice pero no da ninguna prueba no se esfuerza en demostrarlo explica su forma circular debido a la reflexión de los rayos en forma de cono o sea la luz viene así pero se va a reflejar como un cono que se abre vamos a ver que es correcto pero él no lo demuestra indica que no se trata de un objeto de una posición definida esto explica por qué no podemos alcanzarlo el arco iris no es una cosa el arco iris no es como una nube que es una cosa que está aquí y que distintos observadores la pueden ver desde distintos ángulos no lo que voy a decir ahora no se va a entender todavía se entenderá al final el arco iris es un conjunto de direcciones dos personas distintas ven distintos arco iris estamos en una puesta de sol está ahí el sol ve un arco iris precioso y le digo a mi acompañante qué arco iris más bonito estoy viendo y contesto el acompañante sí yo también pues no él ve otro un poquito desplazado porque el arco iris no es una cosa el arco iris es un conjunto de direcciones de hecho hay una leyenda que habla del arco iris que dice en la base del arco iris hay un caldero de oro que cuando él consiga llegar allí te hará rico entonces el tonto va corriendo y el arco iris siempre va retrocediendo hasta que desaparece es decir no es una cosa el arco iris no es una cosa no es un arco que esté ahí es un conjunto de direcciones eso lo veremos así bueno pues sigamos con el método científico las observaciones producen hechos pero los hechos pueden ser cualitativos y cuantitativos cualitativos es cuando se le pone un número digo ¿dónde está el mar? ¿está cerca? el mar de aquí está cerca cerca ¿a un metro? ¿a un kilómetro? ¿a 100 kilómetros? no está a 500 metros ¡ah! he puesto un número bueno pues con los fenómenos de la naturaleza que la física quiere estudiar intenta cuando puede convertirlos en números ¿y por qué? porque además tenemos una herramienta muy potente una herramienta que se llama matemáticas que la herramienta lo que hace es trabajar con números sacar conclusiones de trabajo con números es decir que convertir las observaciones en números nos va a dar mucha fuerza porque las vamos a poder manipular con una herramienta potentísima que se llama matemáticas esta es la hipótesis pues vamos a empezar ya a poner números al arcoíris detalles sutilezas primero aquí hay dos arcoíris aquí hay dos arcoíris este es el primario y este es el secundario hay dos normalmente se ve uno se pueden ver dos no es difícil verlos ¿esto? ¿así mejor? ¿o quita? sí, sí desde aquí abajo está con trazo no sé si ahora les molesta a ellos bien la zona entre este es el primario este es el secundario la zona entre los dos arcoíris está un poquito más oscura ¿será casualidad? no bueno en este es lo mismo primario, secundario los colores están invertidos porque aquí el rojo está en el exterior y aquí el rojo está en el interior parece que el orden de aparición de los colores es distinto siempre es así siempre es así bueno pues Bacon que fue un monje en inglés en la escuela de Inglaterra pues en la edad media fue el que Bacon fue un gran impulsor del método científico bueno pues él mide por primera vez el ángulo que forma los rayos del arcoíris con la luz solar incidente no es tan difícil es simplemente tener un transportador sería un boniómetro ¿verdad? ahí está el arcoíris bueno pues ahora sobre la horizontal levanto y miro este ángulo este ángulo bueno él lo hace y sale el primario 42 grados bueno ya tenemos un número y el secundario 50 grados y entre los dos arcos aparece una zona oscura llamada banda oscura de Alejandro porque en el siglo II un filósofo Alejandro Afrodisio pues ya la describe eso no se llama la banda oscura de Alejandro se ve muchos de ustedes no la habrán visto porque igual no sabían que existía el próximo arcoíris que vean a ver si ven los dos y la banda oscura ¿ha visto usted la banda oscura? bueno pues bien pues eso está muy bien muchas veces y no se ve porque realmente no se sabe qué es lo que hay que mirar pero cuando ya se sabe que existe se mira con una tensión un poquito más intensa es decir que el arcoíris se forma el sol está por allí manda rayos vamos a fijarnos en este rayo aquí hay gotas de agua y de alguna forma las gotas de agua devuelven hacia atrás el rayo de forma que llegan a la observadora de forma que con respecto a la dirección del rayo de sol el ángulo del arcoíris es 42 pero es 42 para la cústide pero 42 siempre es como un cono tiene una simetría una simetría axial se ve ¿no? es decir que ese ángulo de 42 grados es para la cústide pero también para todos los puntos del arco porque es un arco de circunferencia es decir que los arcoíris no se ven desde todos los puntos tienen que darse que precisamente el ángulo que forma la luz del sol la luz del ángulo que forma el rayo que viene del sol con el ángulo reflejado tiene que ser precisamente 42 grados si es otro ángulo no sabe no se ve por eso las condiciones de observación son críticas bueno y ahora viene ya el tercer paso el tercer paso es la experimentación vamos por aquí es decir la experimentación es poner a prueba las hipótesis es decir es hacer experimentos es arreglar en el laboratorio una serie de aparatos que reproduzcan en el fenómeno que estoy estudiando en el que yo pueda controlar variables como puede ser el ángulo de incidencia el tipo de material la temperatura y de forma controlada yo digo mi hipótesis es esta si usted hace este experimento el resultado va a ser tanto si hace el experimento si sale pues la hipótesis queda resplendada y si no pues la hipótesis será incorrecta una hipótesis que se pone a prueba un elevado número de veces adquiere el estatus de ley ¿qué es una ley? una ley es una hipótesis que siempre que se ha puesto a prueba ha salido exitosa pero ¿estamos seguros que es verdad? no en la ciencia todas las afirmaciones son provisionales todas las afirmaciones son provisionales lo que pasa es que algunas de ellas tienen una probabilidad tremenda de mantenerse en el tiempo por ejemplo la afirmación vamos a ver ¿cómo es la forma de la Tierra? ¿cómo es? en una época que se discutía si era plana o redonda bueno pues es una pregunta científica y ahora decimos no la Tierra es redonda y esa afirmación no va a cambiar podremos entrar en detalles ¿qué tanto de redonda? si tiene forma de pera si el radio podemos calcular el radio las irregularidades pero básicamente la respuesta no vamos la ciencia no es algo no es que ¿quién sabe si dentro de unos años decimos que la Tierra es plana? pues eso no es decir que las afirmaciones científicas tienen una cierta probabilidad de ser verosimidas ¿verdad? es decir una hipótesis muy contrastada se llama ley y un conjunto de leyes que abarcan un determinado fenómeno se llama teoría ¿eh? por ejemplo tenemos la teoría de la óptica que es un conjunto de leyes que hablan del comportamiento de la luz tenemos la teoría la teoría de la gravitación de la teoría mecánica de Newton es un conjunto de leyes que explican el movimiento de los cuerpos el concepto de teoría en el lenguaje científico no es el mismo que en el lenguaje coloquial ¿eh? una teoría yo me decía ah pues yo tengo la teoría de que de que ganará el Barcelona yo tengo la teoría es una opinión no, no ciencia una teoría es un conjunto de leyes que se ha llevado mucho mucho trabajo para verificar entonces no se puede decir va eso es simplemente una teoría el lenguaje coloquial es eso es simplemente una opinión no, no el lenguaje científico una teoría lleva mucho trabajo ¿eh? es una cosa que está muy asentada y que si hay que cambiar de opinión se cambiará en los científicos hay mucha alegría cuando hay que cambiar de opinión porque eso significa un avance muy grande pero cuando haya buen motivo para cambiar de opinión es decir la ciencia digamos es no dogmática en el sentido de que no hay principios inmovibles si hay que cambiar de opinión se cambia y además con mucha alegría eso es lo que distingue un sistema dogmático de no dogmático un sistema dogmático cuidado no me toques los fundamentos en ciencia todas las asignaciones son convencionales bien el primero que hace experimentos y ahora ya empezamos con los experimentos es teórico de Freiber teórico de Freiber es un monje que era alemán pero hace sus experimentos en París que también en la Edad Media bueno rechaza la hipótesis aristotélica de la reflexión colectiva de las gotas del agua en la nube bueno hay que tener valor para hacer eso porque Aristóteles era el filósofo oficial mucho cuidadito con oponerse a la teoría dominante a mucha gente le costó la vida a Giovanni Bruno Galileo le costó dos procesos de la Inquisición arresto domiciliario bueno pues hubo pues en fin mucha mucha persecución a las personas que se apartaban de de la doctrina oficial que era la aristotélica siempre tuvo el valor de hacerlo propone que cada gota individual es capaz de producir un arcoiris una cosa un poco destrabillada como una gota una gota de agua produce un arcoiris solo una gota pues si él propone eso y lo que es más no solamente propone la hipótesis sino que comprueba esta hipótesis mediante experimentos realizados en un franco esférico lleno de agua que va a ser este que vamos a utilizar nosotros vamos a replicar las experiencias de teórico vamos a ver qué es lo que pasa con la luz en una gota de agua que va a ser la clave esto es una vanilla de hielo que se está se está licuando y a través de una especie de gotita de agua está iluminada vemos unas luces aquí blancas que esto parece ser podría ser la reflexión del sol pero vemos aquí unos colorines en el borde vemos unos colorines lo que será es una gotita de agua y ya vemos que hace como una especie de lupa nos devuelve la imagen que tiene detrás invertida es decir que la óptica lo que sucede en el interior de la gota pues nos va a dar muchas pistas va a ser como una lente una esfera que hace de lente es muy bonita esta foto también son todas fotos naturales se ve invertida la imagen se ve invertida el paisaje que está se ve invertido estas son gotitas de agua que hay sobre una hoja son gotitas minúsculas el sol está por aquí ¿por qué? porque la sombra está por aquí el sol está por ahí veo este diseño que es el reflejo de la luz en la superficie de la gota pero aquí veo en el extremo de unos colorines color naranja es decir que la luz parece ser que ha entrado en la gota hace algo y sale y sale con colores aquí tenemos lo mismo el sol está por aquí este es el reflejo del sol en la superficie y esta es la luz que sale después de haber hecho algo dentro de la gota y la vemos también colorines ahí también se ve muy bien esto es una telaraña en la que se han depositado gotitas de rocina cada gotita la vemos de un color ¿y eso? pues será que la luz que nos revuelve cada gotita tiene color distinto ah ya nos está acercando al fenómeno de la cubina esto es la misma otra telaraña se ve clarísimo ¿no? esta zona son los violetas los naranjas el rojo por ahí el amarillo por aquí es decir cada gotita la veo de un color esa es la clave cada gotita la veo de un color es lo mismo bueno pues ahora ya vamos con la explicación ya geométrica profunda la elabora Descartes Descartes es un personaje ya en el renacimiento contemporáneo de Galileo es un personaje conocido como filósofo ¿verdad? el pienso luego existo es un defensor de la racionalidad leer la biografía de Descartes es un disfrute porque tuvo una vida bueno se educó con los jesuitas luego fue estudió paramilitar fue diplomático viajó por toda Europa le pasaron un montón de aventuras en fin una vida realmente pues que además nos pone en contexto del ambiente social y político en el que él se movía se le conoce sobre todo como filósofo el discurso del método como filósofo pero también fue matemático y físico de hecho él en Roma es cuando se le ve unos arcoides en Roma y a partir de esas experiencias pues él empieza a intentar explicarse y eso por qué bueno pues entonces él ahora una teoría geométrica propone de forma independiente sin saberla la misma hipótesis que lo de la la las hipótesis de Hewitt-Webred y allá de algo más no solamente comprueba la hipótesis sino que hace el estudio matemático geométrico de la trayectoria del rayo de luz en el interior de la gota ese algo que he dicho la luz hace algo él matemáticamente analiza cómo se mueve la luz en el interior de la gota ¿por qué hace eso? bueno pues viene porque hay una figura que hay que citarla que es Galileo Galilei que de la misma forma que Platón da un programa de trabajo a sus colegas Galileo da un programa de trabajo a sus colegas en la época del renacimiento entonces Galileo tiene esta frase tremenda que dice la filosofía física está escrita en ese libro enorme que tenemos continuamente abierto delante de nuestros ojos hablo del universo pero que no puede entenderse si no aprendemos primero a comprender la lengua y a conocer los caracteres con los que se ha escrito está escrito en lengua matemática los caracteres son triángulos círculos y otras figuras geométricas sin los cuales es humanamente imposible entender una palabra sin ellos se angula en vano por un abril oscuro Galileo propone matematizar las leyes de la naturaleza es decir no solamente contentarnos con los números con la experimentación la verificación de la psicótesis sino el tratamiento matemático de esas observaciones eso se llama matematizar bueno pues Descartes recoge el reto esto es una foto de un libro de Descartes de la latín recoge el reto y hace el estudio esto es una gota de agua dice bueno pues la luz del sol viene por aquí entra en el agua torciéndose se refleja en la parte posterior de la gota y sale de la gota y llega al observador y el conjunto de todas estas gotas produce el arco iris prima y un rayo de sol que entra por la parte de aquí de abajo entra quebrándose se refleja una vez se refleja otra vez y sale del lugar al arco iris secundario esto se hace con papel y lápiz y reglas y círculo con las matemáticas vamos a ver qué herramientas utilizó para hacer este estudio pues hace una serie de hipótesis primero las gotas de agua son de forma esférica parece razonable en la práctica luego veremos al final cómo son de verdad las gotas de agua no son exactamente esféricas pero una primera aproximación las gotas de agua de forma esférica sí razonable les hemos visto las fotos de las gotitas ¿verdad? la telaraña sí después la luz está compuesta de rayos los rayos se propagan en línea recta en el mismo medio sí nosotros vemos a veces el sol entre las nubes los rayos de sol ¿verdad? las trayectorias son rectas sí también parece razonable ¿no? y él aplica la ley de la reflexión que ahora veremos y la ley de la refracción son dos leyes de la óptica que ahora vamos a ver y hace además de utilizar esas hipótesis las mete en la coctelera llamada matemáticas y elabora un análisis geométrico de los rayos que es lo que hemos visto bueno pues lo que elabora es básicamente vamos a ver las dos leyes que son primero la ley de la reflexión dice vamos a recordarla muchos la saben vamos a recordarla aquí tenemos un espejo aquí llega un rayo de luz y se refiere bueno pues no se ha reflejado de cualquier manera resulta que el ángulo que forma con la perpendicular se llama normal el rayo incidente con la normal forma el mismo ángulo que el rayo reflejado con la normal y además rayo incidente rayo reflejado y normal están en el mismo plano es decir no sucede no sucede que un rayo de luz venga por aquí venga aquí y se ahoga sin que no 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 sale en el mismo plano eso se llama la ley de la reflexión y la ley de la refracción que se llama la ley de Snell se llama la ley de Snell porque la estudió Snell que era un físico anterior a Descartes Descartes no la conocía y la deduce por su cuenta de forma independiente tanto es así que en Francia a esta ley no se le llama la ley de Snell se le llama la ley de Descartes son un poco venenos ¿eh? ¿qué dice la ley de Snell? dice pues cuando hay un cambio de medio por ejemplo aire agua el rayo de luz se quiebra pero no se quiebra de cualquier manera sino que la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de la refracción está relacionado con unas características del material que se llama índice de refracción que a fin de cuentas mide la velocidad de propagación de la luz en el medio la velocidad de propagación de la luz en el aire en el vacío es 300.000 kilómetros partido por segundo en el agua es un poquito más lenta pues tiene un índice de refracción de 1,3 el vidrio óptico para modificar la trayectoria de los rayos para que se enfoquen correctamente el vidrio óptico tiene un índice de refracción de 1,5 el diamante que produce esos destellos tan maravillosos tiene un índice de refracción tremendo 2 esa diferencia de velocidad de propagación produce muy mayor o menor ángulo de quebramiento del rayo y también se cumple la segunda ley es que el rayo evidente o reflejado y la normal está en el mismo plano ¿qué significa que n' es mayor que n que el medio de abajo es más denso? estrictamente significa que la velocidad se propaga más rápido en el medio 1 que en el medio 2 que coincide con lo que es más denso o sea son estrictamente significa la diferencia de velocidad de propagación coincide con medios más denso son medios transparentes que puede ser por ejemplo aire, agua aire, vidrio aire cualquier medio transparente cada medio transparente se caracteriza por un número se llama el índice de refracción que en última instancia es la velocidad de propagación en el medio bueno pues ahora ya empezamos con los experimentos primero vamos a ver las leyes de la reflexión y la refracción para ello voy a necesitar ver la trayectoria de los rayos entonces tengo un puntero láser pero bueno aquí no hay ningún rayo bueno yo deduzco deduzco que hay un rayo porque veo allí el punto luminoso pero el rayo no lo veo necesito un medio dispersor muchas de las experiencias que voy a hacer aquí las hago con la intención de animar a que se hagan en casa muchas de estas experiencias se pueden hacer en casa entonces a los entusiastas les animo a que las intenten replicar mucho cuidado con los láseres muchísimo cuidado nunca mirar directamente este láser que traigo aquí para esta experiencia es un láser inocuo porque tiene una potencia inferior a 5 milivatios aun así si alguien le da algún reflejo por favor que aparte la mirada no le va a hacer daño pero bueno mucho cuidado con los láseres de potencia a veces se venden por internet láseres de potencia señaladores de estrellas o manipular interiores aparatos de tipo CD mucho cuidado en un momento te quema la retina cuidado ya digo que estos no pero si se hacen las experiencias en casa con muchísima precaución bueno este aparato no es ni más ni menos que un vaporizador se ve ¿no? tiene un depósito de agua y echa minúsculas gotitas de agua ahora sí ahora sí ahora se ve ¿no? porque estoy viendo el haz impacta con las con las gotitas de agua que dispersan la luz en todas las direcciones y con esto esto me permite ver ya lo que son los lo que es la trayectoria es un vaporizador ¿eh? no es vapor caliente es un vaporizador de ultrasonidad bueno pues lo que voy a utilizar es un espejo un espejo normal y corriente y voy a ver cómo incide la luz ¿podemos apagar? vamos a ver cómo incide la luz en el espejo ahí se ve muy bien ¿no? es decir si dejo fijo el ángulo veo que efectivamente está en el mismo plano y que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión si tuviera un transportador podría medirlo esto es una experiencia colicativa pero ya se ve si cambio el ángulo cambia el ángulo de reflexión ¿se ve no? y luego el plano están en el mismo plano ¿se ve no? que los dos rayos y la normal están en el mismo plano ¿se ve claro no? ¿no? bien esto con respecto a la a la reflexión vamos a ver la reflexión para la reflexión lo que tengo aquí es una cubeta de agua aquí tengo un momentito para que se vea bien la cubeta tengo aquí una cubeta de agua y voy a ver cómo pasa el rayo cómo pasa el rayo del aire al agua pero aquí voy a tener el mismo problema si hago así no veo el rayo necesito un medio dispersor el medio dispersor va a ser una gotita de leche una gotita de leche entera y la la grasa de la leche y la grasa de la leche queda en suspensión en el agua queda un poquito turbia y gracias a esa turbidez ahora veo el aire perfectamente ¿se ve no? bueno pues entonces lo que hago es dirigir el aire los que no vean que se muevan con toda tranquilidad bien ahí lo tenemos ¿se ve verdad? claro también se ve un rayo reflejado es decir esto es muy interesante porque cuando encuentra una superficie de separación aire-agua tenemos energía transmitida que se llama rayo refractado y energía reflejada aquí se pone una reflexión y luego se ven reflexiones en el fondo de la cubeta esa no interesa nada esta que hay aquí ya es la reflexión que se produce en el suelo ¿se ve claro? parece que tanto el que se refracta como el que se refleja son más estrechos claro muy bien son más débiles porque la energía se ha tenido que dividir en dos a medida que se produce esa separación los sucesivos rayos van a ser más débiles porque se está repartiendo la energía en dos rayos vemos claro esto es una experiencia cualitativa pero ya vemos que si yo cambio el ángulo el ángulo de incidencia lo vemos ¿no? con un transportador podría medir ¿se ve claro? ¿no? bueno pues esta es la ley de la refracción es decir la luz se propaga la línea recta en un mismo medio cuando hay una separación de medios se produce un quebramiento se quiebra es muy interesante esta ¿verdad? esta es la energía ¿verdad? por eso vamos a utilizarlo para el arcuídeo bien seguimos ¿qué es lo que pasa en el interior de una gota? en el interior de una gota pues vamos a tener exactamente el mismo fenómeno aquí lo que tenemos es aire agua vamos a ver la trayectoria de un rayo de luz que incide en una gota de agua hombre vamos a fijarnos en un rayo realmente si el sol está aquí si el sol está aquí manda rayos en muchas direcciones ¿eh? o sea porque toda esta agua toda esta semisfera va a quedar iluminada ¿verdad? me voy a fijar solamente en un rayo en uno y bueno vamos a ver qué pasa con este rayo que va a ser el puntero al ar y bueno pues está en el aire y encuentra la superficie de separación aire-agua esta sería la tangente esta sería la normal y diré bueno pues parte de la energía se refleja como hemos visto con la ley de la reflexión ángulo de incidencia con respecto a esta normal ángulo de incidencia igual ángulo de reflexión esa no me interesa ese rayo no me interesa me interesa el 15 bueno el que entra se quiebra un poquito ¿verdad? y va recto y ya no sigue recto se ha quebrado un poquito bueno pues se quiebra de acuerdo con la ley de Snell ¿eh? ese ángulo no es un ángulo cualquiera es un ángulo que tiene que ver con el índice de refracción del aire y del agua venga pues ya ha entrado entra el rayo y en un mismo medio se propaga en línea recta hasta que llega a una superficie de separación agua-aire parte de la energía sale no me interesa y parte de la energía se refleja en el interior de la gota se refleja de acuerdo con la ley de Snell es decir esta sería la normal tendremos que el ángulo de incidencia el ángulo de incidencia no la ley de la reflexión el ángulo de incidencia igual al ángulo reflejado es decir que el rayo entra se quiebra se refleja y llega a este punto y cuando llega aquí parte de la energía sale es decir que un observador que pusiera aquí el ojo vería luz la luz que la gota ha conseguido devolver la luz viene así y de alguna forma la gota devuelve luz de forma que un observador aquí vería luz se ve y parte parte se refleja es decir que ha habido ya dos reflexiones una reflexión dos reflexiones parte de la luz sale que va a dar lugar al arco secundario y parte de la luz cada vez más débil como ha dicho no sé quién lo ha dicho antes muy bien cada vez más débil es decir que en cada proceso de separación la luz va a ser más débil bueno se comporta Kepler Kepler que es un físico de la época también muy importante de las famosas leyes de Kepler pues estudió también el fenómeno y dice la luz en el interior de la gota se comporta a modo de molinete a modo de molinete lo que pasa que dice bueno entonces salió un arco primario un arco secundario un arco terciario sí los hay en laboratorio se pueden ver hasta 10 arcos hasta 10 arcos las condiciones de iluminación de la atmósfera como cada arco es más débil solamente nos permite ver uno o dos pero en principio y de hecho se ve en el laboratorio cada uno de estos rayos que se ha producido distintas reflexiones a la salida produce un arco irilista ¿de acuerdo? para entender el fundamento el fundamento es el rayo incidente se comporta en el interior de la gota mediante dos procesos refracción y refracción y una nueva refracción de forma que la luz incidente es de vuelta que es lo que pasaba en el ejemplo tenemos el sol detrás ahí tenemos las nubes y la luz hace así si se ha producido una reflexión diremos que se ha producido un arco iris primario lo que vamos a hacer aquí aquí vamos a hacer un cuadro de arco iris y si se producen dos reflexiones secundario en la naturaleza no se ven más también por los condiciones las nubes son las condiciones muy especiales de iluminación que no se dan la luz ambiental tapa esos arco iris tan tenues bueno esto sería ya en el caso de que consideramos todos los rayos en la parte superior pues cada uno de ellos sigue su trayectoria y es interesante es interesante ver que la luz es de vuelta en todas estas direcciones pero concentrada precisamente en el borde bueno eso se llama el rayo cartesiano en honor a las cartes es decir la gota nos devuelve luz pero concentrada sobre todo en el borde del cono vamos a ver una realización muy bonita y después vamos a hacer el experimento con la gota aquí tengo el rayo que voy a manipular el punto donde pega que se llama el parámetro del impacto es decir en función de que pegue más arriba más abajo el comportamiento de la luz de vuelta es en distintos ángulos se va abriendo se va abriendo se va abriendo llega a un máximo y a partir de ahí se cierra otra vez ahí ahí exactamente ahí que es el máximo de la desigualización se llama parámetro de impacto cartesiano es decir la luz es de vuelta en toda esa gama de ángulos pero hay un ángulo donde están concentrados la mayoría de los rayos y es donde va a haber más luminosidad y es donde vamos a ver con más claridad y eso es el arco iris se ve claro ¿no? se abre y se vuelve se abre y se tierra bueno pues justo en esa máxima desigualización que es cuando vamos a tener el ángulo cartesiano que son unos 42 grados en el caso de los múltiples rayos pues están concentrados ya se ve justamente en el caso esto lo vamos a ver enseguida experimenta se ve ¿no? la concentración que digo la luz de vuelta está de vuelta en distintos ángulos pero sobre todo en este ángulo donde hay más luz y para el secundario sería lo mismo vamos a ver que ha habido dos reflexiones en el interior la luz es de vuelta en toda esta apertura pero está concentrada también en un ángulo muy concreto que es en el borde del cono eso vamos a insistir bien pues vamos a hacer el experimento de los rayos que inciden en un agotasférico es decir vamos a coger la gota esto va a hacer de gota de agua y han echado un par de gotitas de leche para poder ver los rayos de su interior los que no vean bien se mueven y ahora vamos a poner bueno vamos a ver ¿se ve el rayo en el interior de la gota? sí ¿se ven los dos rayos? ¿se ven los dos rayos? los que no lo vean que se me va a dar un poquito ¿se ven los dos rayos? es decir aquí tenemos se tienen que ver los dos rayos y si no se ven hay que moverse vamos a ver tenemos aquí un rayo incidente con pan y dedo un rayo refractado aquí se produce una reflexión en este punto se produce un rayo reflejado y se produce un rayo transmitido este es el arco iris este es el arco iris voy a exagerar un poquito buscando el parámetro del impacto adecuado ¿se ve? vamos a ver tenemos aquí una reflexión y aquí sale la energía este es el arco iris este es el rayo del arco iris ¿se ve clara la trayectoria? ¿se ve clara? sí y si los que están cerca podrán ver aquí la doble reflexión los que estén cerca verán aquí un rayo del interior que produce este de aquí que es el arco iris secundario sí, sí moverlo sin problema se ve la doble reflexión aquí hay una reflexión y aquí hay otra de forma que la haces esto y aquí y aquí esta luz que sale es el arco iris primario y esta luz que sale aquí es el arco iris secundario ¿se ve clara? voy a mover un poquito ahí se ve muy bien el secundario no sé si aquí aquí el secundario ha habido dos reflexiones es decir que la luz incidente es de vuelta después de una reflexión es de vuelta por aquí y un ojo aquí vería el arco iris primario y después de dos reflexiones una aquí y otra aquí vería esta luz de aquí que corresponde al arco iris secundario no sé si de claro no tengo alguna idea si se ve si nos movemos o si no por aquí donde estoy yo vale la pena verlo si alguien quiere verlo con detalle bueno la salida así yo estaba diciendo en el interior de la gota yo creo que sería este de aquí ese es el debido a dos reflexiones esto está simulando una gota una gota grande para que te dan no pierdo bien es decir lo que hemos visto ha sido esto ¿sí? bien pues vamos a ver si la conclusión de este experimento porque claro los experimentos hay que un hito no hay que quedarse solamente con la parte hay que sacarle a jugo ¿qué conclusiones sacamos? pues sacamos muchísimas conclusiones primero el rayo incidente en parte se refleja hacia el aire no me interesa y en parte se transmite al agua cuando llega la superfície y separación ¿por qué acuerdo? el rayo transmitido en el agua vuelve a reflejarse hacia el interior de la esfera y a transmitirse al aire de forma múltiple una vez otra vez otra vez por las molinetas las intensidades de los rayos reflejados y transmitidos son cada vez menores los rayos que vuelven al aire en distintas direcciones dan lugar a la pero los rayos de los que van al aire son divergentes son divergentes muy bien entonces en función del parámetro de impacto hay un ángulo donde hay una concentración de rayos y ahí es donde vamos a ver la razón vamos a ver en seguida la pregunta una de tus llamas y otra para los que sean entusiastas de las matemáticas tienen que saber que esto lo hizo descartes además tienen que saber que esto tiene un tratamiento matemático no muy difícil es decir es pura geometría aquí viene el rayo ángulo de incidencia ángulo de retracción aquí una reflexión estos ángulos se pueden poner en función de la altura donde pega el rayo se llama el parámetro de impacto ¿vale? bueno el ángulo de desviación que es el ángulo que el rayo se desvía si no hubiera nada el rayo este seguiría así ¿vale? no, no pero no hace así sino que hace así bueno pues este ángulo se puede poner en función del ángulo de incidencia y de reflexión para cuando hay una reflexión sale esta forma cuando ha habido reflexiones esto cuando ha habido K reflexiones sería esta forma bien ese ángulo de desviación se puede poner en función de los ángulos de incidencia y de reflexión y de refracción y en función del parámetro de impacto con lo cual el ángulo de desviación al final queda en función del parámetro de impacto tenemos una herramienta matemática para hallar máximos y mínimos que se llama la derivada esto voy a pasar rapidito si hacemos derivada igual a 0 sacamos el parámetro de impacto en el que se produce esa desviación máxima metemos los datos el agua y sale 42,5 que es lo observado es decir que tenemos una herramienta matemática que aplicada a las hipótesis que estoy utilizando son satisfactorias con las observaciones eso es una teoría exitosa para el secundario va a ser lo mismo es otra derivada es una cosena es bastante difícil y al final sale el ángulo correspondiente a la teoría secundaria y ahora vamos a dar vueltas a los asuntos los rayos que llegan los rayos que llegan aquí igualmente espaciados cuando pegan aquí salen bastante abiertos cuando entran a esta altura salen abiertos pero estos rayos que están igualmente espaciados y pegan en el parámetro de impacto cartesiano salen muy agrupados ah, eso no puede haber más luz ese va a ser la arcuilisquera y lo mismo pasa con el secundario hay un ángulo muy concreto un parámetro de impacto este es el 96 este es el 96R para el cual los rayos salen agrupados es decir tenemos lo siguiente aquí está la gota aquí está la gota aquí está la luz aquí está el sol bueno pues después de una reflexión la luz sale en todo este ángulo es un cono pero concentrada en el borde concentrada en el borde es decir la luz es de vuelta en todas estas direcciones 42 grados por aquí y 42 grados por allí pero concentrada en el borde y después le habré dicho dos reflexiones la luz sale en todo este ángulo aquí viene la luz después de dos reflexiones la luz sale en todo este ángulo pero concentrada en los bordes de forma que si consideramos la luz que sale después de una reflexión y dos reflexiones tenemos esta estructura y tenemos una zona donde no hay luz y esa es la banda estructura de Alejandro entre los dos bordes del arco primario y del arco secundario no hay luz y son precisamente la msula angular de la banda de Alejandro ¿se entiende? esa figura no está hecha para hacer bonito esa figura la hice con una hoja de cálculo poniendo los puntos de salida técnicamente en coordenadas polares pero poniendo o sea no la hago para que los puntitos caigan ahí caen donde caen y se ven que los rayos están concentrados precisamente en los bordes este es el cono del primario este es el cono un poco raro del secundario y entramos no hay luz pues la zona va a estar menos iluminada va a ser la banda oscura es decir y ahora ya repitulamos una gota en la que el sol hace una reflexión en la luz del sol hace una reflexión que está el observador se ve con un ángulo de 42 grados da lugar a un arco iris primario y una gota en la que ha habido dos reflexiones va por encima con un ángulo de 50 grados que es el arco iris secundario pero tiene una simetría es decir que eso sucede para la gota que hay aquí para todas estas gotas cada gota produce un arco iris cada gota produce un arco iris pero yo no veo el arco iris completo de cada gota de cada gota solamente veo un rayo a esta gota de esta gota que produce un cono de luz devuelto cuando miro a esa gota veo solamente este rayo y cuando miro esta gota de aquí veo este rayo este un poquito lateral es decir cada gota produce un arco iris que lo vamos a ver en seguida pero yo no veo todos los arco iris producidos por todas las gotas sino que cada gota solamente me llega un rayo cada gota le ha venido un color que es lo que pasaba con la telaraña se ve, ¿no? esto ya está todo hecho y vamos a ver si es cierto que una esfera de vidrio esto es una esfera de vidrio esto es una bora de cristal la bora de cristal que va a hacer de gota de agua no es agua, el índice de refracción no es exactamente el agua pero va a hacer de gota de agua y la voy a iluminar con esta luz que esto tiene que estar no es esta, no es esta justa es decir, el sol está allí es de color rojo como hemos visto en la diapositiva y aquí lo que veo que la luz que devuelve la gota a la pantalla no hay una escuridad total que no se ve perfectamente pero se intuye aquí se ve el arco este sería un arcuril rojo se intuye aquí el arco se intuye que dentro de esta circunferencia hay una luz más rojiza que fuera y que en el borde está concentrado el rojo bueno, pues esta bola esta bola está devolviendo la luz en forma de cono solamente veo la parte de arriba la luz está concentrada dentro de una circunferencia pero resaltada en el borde y ese borde es lo que llamamos arcoiris ¿se entiende? bien y volveremos allá porque hasta ahora no hemos dicho nada de los colores es decir Descartes explica la geometría de la luz pero aquí hay un fallo o un fallo no aquí hay una carencia tremenda que es no dice nada del color que es la parte más espectacular del arcoiris bueno, Descartes lo intenta y lo intenta y dice algo que es inintensible para nosotros en aquella época pues dice Descartes el color es debido a las rotaciones de los vórtices del éter no, no, actualmente no sabemos no eso del éter eso de los vórtices del éter él lo intenta pero la ciencia no había lanzado lo suficiente como para poder dar respuesta a los colores es decir que Descartes explica la geometría pero no explica la formación de cómics hay que esperar a un auténtico monstruo de la física se llama Newton que él aporta con sus investigaciones en óptica porque Newton es conocido sobre todo en la mecánica pero bueno Newton es un personaje un mito en la historia de la ciencia pues también que publica un libro que se llama óptica y estudia pues entre otras cosas estudia el comportamiento de la luz blanca que está compuesta de colores y bueno Newton no es una la biografía de Newton no es tan divertida como la de Galileo o la de Bruno o la de Descartes pero era un personaje más bien taciturno en fin tenía sus luces y sus sombras pero como científico pues fue un unificador una figura tremenda bueno pues Newton su aportación a la teoría del arco iris es el experimento que lo hace en su casa de la descomposición de la luz blanca mediante un crisma pues él en este grabado se ve él dice pues una tarde de un día muy soleado hacia media tarde porque ya se ve el ángulo de la luz cerré las habitaciones las ventanas de mi habitación hice un agujerito en la ventana de forma que entrara un rayo de luz blanca y jugando con un prisma lo interpone entre la luz que entra por la pared y lo proyecta en una sábana que pone en un sofá en un sillón y dice lo dice así ante mi sorpresa vi aparecer en la sábana blanca una figura de colores a modo de espectro lo dice así a modo de espectro una cosa un espectro una aparición bueno pues en su honor a todas a toda gráfica que da información de la composición de una señal los componentes fundamentales se le llama el espectro el espectro de la señal el espectro de la señal es una información una gráfica que me da información de que hay dentro de esta señal en el caso de la luz blanca el espectro de la luz blanca es todos los colores o sea el espectro esto es el espectro de la luz blanca que me dice que la luz blanca está compuesta de muchos rayos un rayo de luz blanca está compuesto de muchos rayos cada uno de un color distinto y eso se llama el espectro de la luz bueno ahora viene el bueno este es el experimento del prisma o sea la luz viene por aquí parte se refleja me interesa parte se refracta pasa algo ya la vemos que es lo que pasa y cuando sale sale con colorines eso es la descomposición de la luz blanca en sus colores fundamentales que por cierto no son siete es un continuo si es siete pues los siete colores del arcoiris por una forma por sistematizar pero realmente es un continuo son siete son un poquito bien vamos a ver qué hipótesis hace Newton sobre la luz blanca dice bueno un rayo de luz blanca está formado por un conjunto de rayos de distintos colores y los materiales transparentes los materiales transparentes presentan un índice de refracción distinto para cada color pero claro el índice de refracción condiciona el ángulo de quebramiento por lo tanto cada color se va a quebrar de forma distinta bien vamos a hacer este experimento para ello necesitamos un prisma un prisma un punto de luz el prisma es este este es un prisma se ve ¿no? y lo vamos a iluminar con luz blanca que va a ser esta y ahora hay que buscar ahí lo tienes incluso un poquito más lejos mejor un poquito más lejos ahí se ve ¿no? vamos a ver si con un spray de humo vamos a ver si conseguimos ver la predictoria del azul la luz que entra y la luz que sale ¿se ve no? sí desde aquí desde ahí no pero desde aquí los que estén en esta zona verán los colores en el azul ¿lo ven? la luz que entra es blanca aquí aquí a medida desde arriba hay que verlo desde arriba la luz que entra es blanca y la luz que sale ya está descompuesta en los distintos colores ¿se ve claro? es decir este experimento me está diciendo que lo que llamamos luz blanca realmente es la suma de muchos colores ¿se ve no? claro consiste en que los distintos colores tienen distinto índice de refracción antes he dicho alegremente que el índice de refracción del agua es 1,33 pero hay que matizar para el rojo es 1,33 12 y para el amarillo 1,33 30 hay pequeñas diferencias esas pequeñas diferencias van a producir diferentes ángulos de quebramiento de refracción entonces en la refracción en el paso del aire al vidrio se produce ya una separación cada uno de los rayos va a llevar un camino independiente esa apertura del abanico se produce debido a la diferencia de ángulos de refracción claro ya he dicho el rojo ¿qué es eso del rojo? este rojo o este o este es un continuo la luz la luz blanca está formada por infinitos colores entonces este es un rojo muy puro este es un rojo anaranjado este es un amarillo muy puro este es un amarillo verdoso hasta el añil ¿no? bueno pues hay una curva que me dice el índice de refracción correspondiente a cada color que se caracteriza por su longitud de otra es decir que esta esta explicación de Newton me permite explicar la existencia de colores en la luz blanca y ahora vamos a ver si es cierto que un rayo de luz blanca porque antes lo he hecho con luz roja un rayo de luz blanca es capaz de producir un arcuillis completo y ahora sí y ahora sí aquí ¿entra? voy a poner aquí esto negro para que no para que no desnumbre esto tapa la luz directa y permite ver es decir la bola una sola gota esto es una gota de agua devuelve la luz en todo un cono es decir esto está más iluminado que esto pero hay una zona que es en el borde donde la luz está concentrada y donde se produce la separación de los colores y aquí tengo claramente la arcuillis es decir ya le viene la explicación a ver voluntario ¿cuánto te llamas? si ¿cuánto te llamas? no es Luis no te he entendido mira Luis si tú la miras a esta gota y la miras desde aquí de forma baja un poquito un poquito más que te dé que te dé la arcuillis en la cara vamos a ver mira baja un poquito baja un poquito más aquí ahora ¿veis que le está dando el arcuillis en el ojo? solamente en un ojo en este ojo ¿lo veis? ¿tú ves ahora los distintos colores? ¿los ves? ¿no los ves? sí bien, muy bien es decir es decir cuando cuando un observador cuando un observador mira esta gota cuando un observador mira esta gota y pone aquí el ojo me está dando yo ahora mismo me está dando un color rojo yo estoy viendo la gota de color rojo y a medida que me muevo me está dando un color distinto o sea que yo la gota la veo de un color en función del rayo que me está llegando ¿me explico? es decir si yo pongo el ojo aquí y miro a la gota la veré de color rojo pero si me pongo aquí y miro a la gota la veré de color azul ¿se entiende? bueno pues eso es lo que pasa es lo que pasa cada gota está produciendo un arcuillis completo pero de cada gota solamente me llega un color que es el rayo que me llega ¿se entiende? aquí se produce la reflexión aquí no aquí no aquí simplemente ángulo de incidencia igual ángulo de reflexión y aquí otra vez que sale al aire nos encontramos con otra apertura de los colores de forma que el observador uno que es lo que he dicho acabo de hacer ahora si yo me pongo aquí y miro a la gota la veré de color rojo pero si me pongo aquí miro a la gota la veré de color azul ¿se entiende? y si pongo aquí una pantalla viene aquí cada uno de los colorines ¿se entiende? es decir que la explicación satisfactoria de los colores que es lo que me había dicho de Scarlett la da Newton por dos explicaciones la primera es la luz blanca está compuesta de colores y segundo cada color tiene un índice de refracción distinto en el material transparente y eso permite la apertura ¿entendrán? pues básicamente el arcuiris básicamente está explicado básicamente ahora ya nos viene nos faltan ya detallitos pero que nos va a ir llevando de la mano en la construcción de la óptica en la óptica hasta lo que sabemos actualmente bueno esto ya es más lo mismo esta observadora cuando mira esta gota la ve de color azul y cuando mira esta gota la ve de color rojo es decir que el arcuiris va a ser un fenómeno cooperativo hacen falta muchas gotas de forma que cada una de ellas produce su cono que es un arcuiris completo pero que al observador solamente le lleva un gran entonces esto que os voy a enseñar ahora son los que quieran al final es un poquito delicado de ver por eso no lo quiero hacer porque hay que poner hay que buscarlo esto es una pantalla pizarra con microsferas de vidrio con microsferas de vidrio ¿qué es eso? las microsferas de vidrio son unas bolitas esféricas de vidrio tengo gallas son unas bolitas minúsculas que se utilizan en la señalización de las carreteras para que por la noche los faros devuelvan eso está produciendo arcoiris cuando los pintan las rayas espolvorean estas gotitas de vidrio ¿vale? bueno pues en esta pantalla lo que hay es con un pegamento están espolvoreadas las fijas o sea que esto esto va a ser de nube esto va a ser de nube son muchas gotitas de vidrio bueno los que tengan interés al final se ponen allí y verán como esta pantalla devuelve el arcoiris porque cada gotita cada esférita de vidrio va a devolver un color ¿me explico? esto es singularidad de la nube por así decirlo bien pues ahora seguimos y vamos a ir entrando ya en sus utilidades tomamos de tiempo y vamos a ver los moscos sí quería preguntar el radio de las gotas no tiene una influencia sí señor tiene influencia hasta ahora no pero ahora vamos a seleccionar los más sutiles en los que tienen mucho hasta ahora no hasta lo que hemos visto hasta ahora funciona con gotas grandes gotas pequeñas luego veremos cómo son las gotas de verdad de los tamaños típicos y veremos qué fenómenos que son condicionados por el radio lo hizo jugando lo hizo jugando el prisma era una curiosidad que él compró en un mercadillo y jugando con el prisma le salió eso es el aspecto lúdico de la física es fundamental para su avance Galileo se compró un telescopio en un mercadillo había unos unos artesanos holandeses que hacían unos artilugios unos tubos con unas lentes y tal que se venían en los mercadillos como curiosidad para ver de cerca entonces se podía ver al vecino de cerca y entonces Galileo en un mercadillo en Italia se compra por capricho y dice ahí va pues esto en vez de mirar al vecino voy a mirar a la luna y voy a mirar a las estrellas y voy a mirar al sol voy a mirar a los planetas de Júpiter aplica jugando lo aplica y bueno revoluciona la astronomía Newton se compró eso en un mercadillo una curiosidad podría utilizar otros sistemas si lo que llamamos las lámparas de prisma que son unos colgantes de vidrio que no necesariamente tienen que ser prisma pero también producen la descomposición de la luz puede haber utilizado es un cuerpo muy sencillo estamos hablando de los colores pero en realidad son tres colores no es otro asunto la luz blanca es cara de esos mismos colores no 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 la luz blanca es interesante también la luz blanca está compuesta de todos sus colores de toda la gama de colores otro asunto otro asunto es que un pintor con tres colores primarios puede mezclarlos de forma que reconstruye cualquier otro color por ejemplo si mezcla amarillo y azul construye el verde pero eso es otro asunto eso se llama la mezcla sustractiva se llama así por el contrario con focos con focos si ponemos un foco rojo y un foco verde que impacten en la misma zona de la pantalla obtenemos el color amarillo los colores primarios eso se llama suma aditiva suma sustractiva es la que utiliza la paleta del pintor suma aditiva es la que utilizan los focos o también las pantallas de televisión y de ordenador son RGB RGB que es el rojo verde y el azul el blue ¿vale? es decir que con tres colores podemos reconstruir toda la gama de colores que podemos ver pero eso es otro asunto eso es otro asunto no es que solamente existan tres colores existen todos esos colores desde el rojo hasta o sea desde el infrarrojo hasta el ultravioleta justo lo que pasa es que con tres colores podemos reproducir casi todos casi todos pero la luz blanca está compuesta de todos los en el arco iris otra cosa es la sensibilidad del ojo humano el ojo humano es más sensible al verde al centro del espectro es más sensible al verde que al rojo es más sensible al verde que al azul eso es otro asunto pero desde el punto de vista objetivo ya no desde el punto de vista de la percepción sino el sentido objetivo de qué energía hay en cada una de las longitudes de ondas tenemos toda esa banda o sea no existe el arco iris la luz blanca no está compuesta de tres colores la luz blanca no está compuesta de siete colores no la luz blanca está compuesta de infinitos colores es una relación continua otro asunto es que por mezclas de colores podemos construir otro eso es otro asunto y hay dos formas de mezclar la forma aditiva que es con foco y la forma sustractiva que es con pinturas que son los tres colores primarios o sea que muy desencaminado tampoco tampoco yo a ver sí yo quería hacer otra pregunta suponemos que en medio y es lo que tenemos las gotas son redondas pero si consiguiésemos unas gotas que no fuesen redondas en otro medio ¿cómo tendríamos el arco iris? me explico si en vez de las gotas que las tenemos en la tierra las conseguimos hacer otro tipo de gotas diferentes en el espacio en gravedad cero ¿obtendríamos algún otro tipo de arco iris? sí señor el arco iris tendría eso sucede en la tierra porque las gotas no son esféricas más adelante lo estoy adelantando pero lo veremos luego con detalle un vídeo de cómo son las gotas de verdad las gotas si son muy pequeñitas si son esféricas si son muy grandes al caer se van aplanando como si fuera una hamburguesa un balón de rugby ¿vale? de forma que tienen más radio así que así ¿vale? bueno eso produce un arco iris distinto no con colores distintos sino con distinta pureza de colores en los pies que en la cústica eso es lo que un poquito más adelante se entenderá mejor se verían los mismos colores pero con distinta nitidez en cada una de las partes eso enseguida lo veremos a ver ¿más preguntas? simplemente ¿hielo, agua, cielo el color azul es por una reflexión del azul azul que está observando y el resto se refleja de una otra dirección o absorbe el resto del arco del cielo? el color azul del cielo es una pregunta muy 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 fundamental ¿por qué el cielo es azul? una nueva pregunta ¿no? llevó mucho tiempo responder esa pregunta el color azul del cielo es debido a que la luz blanca que ya sale del sol antes de llegar a nuestros ojos tiene que realizar la atmósfera y la atmósfera está compuesta de una pues tiene polvo tiene unas moléculas tiene nitrógeno tiene oxígeno tiene CO2 ¿no? y las moléculas de determinados compuestos producen lo que se llama el scattering es la dispersión de la luz incidente pero ese es decir imaginemos que tenemos una molécula por ejemplo de nitrógeno de nitrógeno le llega luz blanca bueno luz blanca no existe le llega desde rojo hasta el violeta bueno pues el rojo prácticamente no lo no produce esa dispersión dispersión es la que producían las gotitas de grasa en la cubeta o sea la luz llega así se encuentra una gotita de grasa y la luz ahora sale en todas las direcciones a eso se le llama escatelismo es la palabra técnica a mí se le llama en algunos libros dispersión ¿va? resulta que la dispersión depende del color la dispersión es más efectiva para las altas longitudes de onda es decir para los azules que para los rojos es decir los rojos atraviesan sin esparcirse que también es en castellano se llama también la escateri se llama esparcimiento en cambio los azules salen despedidos en todas las direcciones de forma que cuando yo miro al cielo estoy mirando ahí veo el sol y cuando miro hacia allí estoy viendo el esparcimiento de la luz azul que se ha producido en las moléculas de esa zona en cambio el rojo pasa más fácilmente por eso los atardeceros son rojos porque el rojo atraviesa bien y en cambio los azules se esparcen esa es la idea o sea que el color azul del cielo es debido al esparcimiento de las altas longitudes el fenómeno hielo-agua es el cielo ¿cómo? ocurre en el hielo y se ve bien el agua sí también sí sí también hay un montón de fenómenos meteorológicos pero un montón que están asociados con esta con todas estas explicaciones porque a veces vemos halos porque a veces la luna tiene también un sal porque algunas nubes aparecen un poco coloreadas digamos que es un mundo es lo bonito la ciencia siempre a ver más preguntas el arco iris se ve muy pocas veces las condiciones no son las mismas siempre no las condiciones no son siempre las mismas primero hay que buscar el ángulo adecuado normalmente se ve al atardecer al amanecer o al atardecer normalmente se ve al atardecer normalmente el sol tiene que estar detrás y tiene que haber lluvia por la parte pero esas condiciones suceden muchas veces si no hay arco iris depende de la iluminación del cielo si el cielo está muy iluminado el arco iris es tenue y no se ve aunque está no se ve porque es muy no yo creo que con facilidad no igual es que no sé hay que saber mirar hay que saber que el sol tiene que estar detrás las nubes ahí el sol tiene que estar relativamente limpio por allí no tiene que haber nubes claro porque los rayos de sol tienen que ir nítidos las nubes tienen que estar por allí no se ve con facilidad y dos arco iris también si nos vemos el año que viene me dices no es difícil el arco iris no sé yo no sé en Santander si es difícil el arco iris no creo que sea más difícil que en otros sitios igual si hay mucha bruma en el mar no sé depende el sol sale por el mar ¿verdad? se pone por la tierra o sea que habría que mirar el atardecer hacia el mar igual si hay mucha bruma pues igual las condiciones ya veremos que hay piris blancos no sé es buscar eso es buscar se ve aquí y me gusta mucho pero yo lo veo mucho y me gusta y me gusta y me gusta